El cuerpo de bomberos está atendiendo los incendios forestales que se han registrado en la provincia y en Ocaña. Uno de estos se originó en la madrugada en el sector de las Mercedes Parte Alta, originado por el corte de una cuerda de alta tensión. Los otros forestales atendidos por el organismo de socorro se han registrado en zona rural de la playa Iacarí, donde el acceso ha sido difícil. La cual un compañero se comunicó conmigo y me dice que está difícil la situación porque ya que es mucha montaña pendiente y es de difícil acceso, pues ya están pronto a controlar esta situación, entre hoy y mañana están controlando este incendio forestal. Estos forestales han generado una pérdida grande de capa vegetal. Las conflagraciones se podrían estar controlando entre hoy y mañana.